Se llevará a cabo la tercera carrera a MASFAC, a beneficio de áreas verdes de nuestra comunidad, el sábado 9 de abril. Estamos organizando nuestra tercera carrera con causa. Para nosotros como asociación es muy importante decir que aportamos todo lo recaudado para cualquiera de las causas que se nos proponen. En este caso, muy en especial, es para la creación de un nuevo parque en el área de la calle Novena. Estamos citando en el parque Vicente Guerrero, en la parte de atrás. Iniciamos a las 7 y media con la carrera de 2.5. Vamos a salir por el boulevard Milton Castellanos, todo hacia la derecha, hasta el boulevard López Mateos. Y de vuelta, otra vez hacia nuestra derecha, hacia el punto de salida, que sería la meta. Tenemos categoría de femenil y varonil desde los 5 años, niños y hasta adultos de 70 y más.